En México, 81 mil 400 personas desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y han sido confirmadas por los métodos de laboratorio para esta enfermedad. De ellas, 16 mil 315 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto, es la parte activa de la epidemia en México y desafortunadamente ya 9 mil 44 personas han perdido la vida. Por el COVID como consecuencia de la expresión grave de esta enfermedad. Más de 254 mil personas han sido estudiadas, en su momento han sido reconocidas como casos sospechosos, se les han tomado muestras para diagnóstico por laboratorio y han resultado o bien en casos positivos, 81 mil 400 o 137 mil 263 descartados. La siguiente, por favor. Gracias. 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 Gracias.